Omar, no le luce a los Dantos estar en la posición que estás y vas contra Madrid el fin de semana. Todos creen que debes de barrer, pero el béisbol no es de creencias, es de posibilidades y realidades. ¿Cómo has analizado todo este arranque de temporada que te tiene embatado en una posición tan incómoda, León no tenía un juego y vos deberías estar en los primeros lugares? Tengo un campeonato largo, para nosotros un campeonato de 106 juegos, No para los otros equipos que son de 70 juegos. Nosotros nos seguimos preparando, la planificación nuestra no ha variado de ninguna manera. Sabemos que no hemos estado como los otros años, que teníamos 14 ganados y 6 perdidos, 8 perdidos. Hoy tenemos 12-12. No nos gusta, pero poco a poco vamos a ir mejorando. Hemos hecho, sí, algunas variantes en el plan, algunas variantes en el plan, en el picheo, a la ofensiva, a la defensiva, y nos ha dado resultados. Hemos ganado, a ver, hemos ganado, sí, llegamos bien en las últimas, en las series 4 o 5, ya nos ganaron en la serie número 6, pero bueno, como te decía, es una lucha larga, nosotros no nos gusta estar en esa posición, nos molesta, nos aturde, hasta nos presiona. ¿Por qué crees que ha pasado todo eso? Tal vez el equipo no ha entrado al ritmo que nosotros queremos, nuestros patiadores han dejado demasiados hombres en posición anotadora, el picheo nuestro no ha sido el de todos los años, pero poco a poco, como te digo, el equipo va a rendir, nosotros queremos en lo tanto, sabemos que tenemos un gran equipo, y poco a poco, esa es la planificación que tenemos y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Este es un equipo que te exige resultados, ¿tenés alguna presión de que si no ganás las cosas se pueden complicar en el camino? No, yo toda mi vida he sido Maner, vos sabés, y sabemos que el Maner es el primero que se va del barco, pero sin ningún problema, nosotros sabemos que no estamos rendiendo como queremos, pero nosotros creemos en el equipo, creemos en Dios, queremos hacer las cosas bien, creemos en uno mismo, uno cree en lo que uno tiene, en lo que uno puede hacer, y nosotros creemos que lo tanto va a cambiar a partir totalmente, a partir de la próxima semana, tenemos que hacerlo. No te voy a meter al problema porque no quiero enredarte, quiero que me contestes, solo tenés dos opciones por posición, y quiero que me contestes de acuerdo a lo que vistes, dirigiste, tocaste, acariciaste, apreciaste. Receptores, solo dos opciones tenés, Julio Vallejo, Marlon Avea, Genaro Llanes, Sergio Mena, Juan Blandón, Tomás Guzmán, Luis Lacayo, dos, el titular y suplente, Marlon y Vallejo. Ok, primera base, Julio Sánchez, Nemesio Porra, Sandor Guido, Próspero González. Me quedo con Nemesio y con Próspero. Nemesio y Próspero. Segunda base, Julio Medina, Norman Cardoce, Jimmy González, Jorge Luis Avellán. Es que Avellán nunca jugó segunda conmigo, soy de tercera base. Correcto. Ya, entonces yo me quedaría con Jimmy y con Norman. Jimmy y Norman, ok. No, no, perdón, perdón, con Medina. Medina y... Perdón, Medina y Norman. Y Norman, ok. Short stock, Vallardo Dávila. Sandy comenzó, después se fue al center fielder. No sé si Avellán lo vas a tirar al short, o en tercera, lo vas a en tercera. Creo que es una posición bastante definida, ¿no? No, Vallardo ahí, Vallardo no hay, no hay... Vallardo como Vallardo... No, si hay que poner a otro atrás a Iván Marín. Iván Marín. Iván no puede quedarse detrás de nadie. Iván es de tremendas manos, no batea, pero es de tremendas manos. Iván Marín, tercera base, Henry Roa, Panal Delgado. Jimmy González, Ofilio Castro. A ver, ahí te quería ver. Ahí te quería ver. Ahí me quedo con Roa y con Ofilio. Roa y Ofilio. Sí, sí, sí. Ok. Es que ellos en cualquier momento, en cualquier baipolio, iban a jugar titular. Ellos iban a jugar. ¿Y entonces habían quedado fuera de todas sin fil? No, habían, tiene que ser utilitas. Habían juega short, segunda, tercera, el util y el equipo nacional y el util y el equipo que uno juega. Es que habían jugado todas las posiciones iguales. Iguales, iguales, iguales. Pero, Juan, había en white short, segunda y tercera, como juega en la mejor posición, eso juega todas las posiciones, él sin ningún problema. ¿Entonces el bateador es asignado entre Panal y Própero? No, Própero está en primera base. Acuérdate que te dije. ¿Con Emesio? Con Emesio, sí. Ok. Sí. ¿Entonces dejamos de asignado a Panal? A Panal, asignado contra Zurdo y a Própero contra Derecho. Ok, vamos al lado, Phil. Ramón Padilla en el... ¿Me quiere decirte algo? Todos esos peloteros que me hiciste yo no estuve en la selección. Por eso te estoy diciendo. Lo que viste, tocaste, acariciaste, para no enredarte. Y así lo usé, no, es que así lo usé. Marlon fue el catch, primera fue Nemesio, la segunda fue Medina, el show fue Bayardo, la tercera fue Roa. El asignado contra Zurdo era Panal y contra Derecho era Própero. Y los fielder... Este es un quién es quién en el béisbol por Omar Cisnero. Vamos al lado, Phil. El lado, Phil se caracterizó por peloteros que jugaban casi todas las tres posiciones. A Freddy lo podías poner en el F, lo podías poner en el center. A Padilla jugaba el Rai, jugaba el F, no había problema. Ok. Tenés un lado, Phil, tenés que buscar tres titulares. Renato Morales, Ramón Padilla, Jorge Talavera, Freddy García, Aníbal Vega, Carlos Berrío. Yo me voy a quedar con tres dos fielderes. A ver. Padilla, Freddy y Henry Britton. Britton. Ya lo tuve a Britton, yo también en la selección lo tuve... ¿A Erly o a Dwight? No, a Henry Britton. A Erly. A Erly está encima de su partido. A los muchachos. A Erly mejor que su hijo. Más velocidad, más cobertura, mejor brazo, pero su hijo más fortaleza porque el negro bateó todas sus 3'40, 3'50 y en liga. Quiero aclarar, liga. Sí. Ok, vos sabés lo que estoy diciendo contigo en liga. Entonces, Freddy en el center. Sí, Freddy, Padilla y Britton. Aníbal suplente. Aníbal suplente, sí, con esos fielderes, cosas serias. Pero es que a Aníbal no le puedes quitar el bate porque Aníbal bateaba en el momento bueno y contra quien sea. Y ya, y vuelvo a repetirte, yo ese equipo nacional también ya lo tuve. Sí. También, todos esos peloteros que te dije también los tuve pero no se pueden merecer a nadie. Ese equipazo que teníamos nosotros con Marlon, con Nemesio, con Medina, con Bayardo, con el Chileroa, con Freddy, con Padilla, con Britton, con Sandy, con Richard Hunter. Tremendo equipo, es un equipazo, equipazo. Mejor pitcher derecho sin meter a Vicente Padilla. Olvidémonos del Grande Liga. José Luis Quiroz, Cairo Murillo, Epifanio Pérez. No, no, no. ¿Qué es? No hablemos nada. Epifanio Pérez, bíjese el reto. Mejor pitcher derecho. Es que Epifanio, igual que los muchachos, igual que Cairo, él venía a abrir el juego y usted cerraba el otro juego sin problema y sacaba los ajos igual. Igual, Epifanio 2 en Nicaragua no hay. Mejor pitcher. Perdón, perdón, porque hay otro más también. Es que ahí vamos. No, no, no. No hay rotación. Julio Moya, tampoco me... Julio Moya era picharazo en cualquier momento. Yo recuerdo las palabras que le decían a Noel cada vez que iba a pichar. No tuviste, Moya. No, no. Solo como coach, como manager nunca. Moya no, solo como coach. El manager era Noel Areas. Estoy hablando de 81, 82, 83 en los campeonatos de Cuba. Yo comencé a tener 86 a dirigir. Ok, rotación de abridores derecho. Epifanio primero. Primero, después de segundo, tenés a Quiroz, tenés a Moya. Moya no lo tengo como abridor. A Quiroz no lo tengo como abridor, lo tengo como relevo medio. ¿A quién? A Quiroz. A Quiroz. El pitcher más ganador, oíme, el pitcher más ganador de las selecciones nacionales. Te voy a contar. El pitcher que siempre, para que todo el mundo me comprenda, paraba o detenía la ofensión del equipo contrario, es José Luis Quiroz. En el momento que fuese, contra el equipo que fuese, venía a Quiroz otro que hacía eso, Eloy Morales. Contra quien viniese, otro que hacía eso, que aunque era abridor, Orlando Cueva. Otro que hacía detrás, Martín Polanco. Pero esos dos pitchers zurdos. Y abridores y relevos, pero en su momento en la selección no podían ser abridores porque están los abridores. ¿Tu mejor zurdo cuál sería? ¿Tu mejor pitcher zurdo? ¿Cueva? No, no, no. ¿Martín Polanco? No, no, no. ¿Obaldo? A Drú de Flores. A Drú de Flores. De todos los que tuve, de todos los que tuve, de todos los que tuve, a todos los tuve yo como abridores, a todos, en la selección, en los Dantos y en los equipos que dirigí, a todos. ¿Hay mejor rotación de derecho que de zurdo? Claro. No, no, solamente eso. Hay pitchers, olvídate, Movia, Pifanio, Quiroz. De los que tenés actuales, Medrano, Crawford y Teller. Espera, 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 quiero contarte algo. Hay pitchers que no hemos metido. A Raude, papi, a Raude, hija. Y a los tuyos también dirigiendo ellos también. A Diego Raude. A Diego Raude y también a Raude. Pero Raude, ¿no lo tuviste en selección? No, en la selección no, pero estuve en Granada con él. Eberto, el manager. Ajá. Y yo estaba en Granada. Sí, yo fui de este chamaquillo. Ustedes saben que Carlos García le decía a los mandadores, vengan para acá y les voy a mandar un chavalo ahí, Omar Cisneros. Me mandó a Los Búfalos, me mandó a San Fernando, no me mandó a Granada. Él le decía a Eberto, lleven a este chavalo. Tienen que enseñarle a Carlos García. Ok, de una rotación de cinco abridores, ¿no alcanza ninguno de tus derechos actuales? ¿De mis derechos actuales? Sí. Medrano no es segundo de nadie. ¿Medrano es mejor que Epifanio? No, no, no. ¿Mejor que Moya? No, pero yo quiero ganar algo de Medrano. Es que está en desarrollo todavía. No ha terminado su carrera. Epifanio y Moya eran picherazos a puntebrazo y de pensamiento en su momento oportuno. Bueno, Medrano no, Medrano es un pitcher estabilizado porque tiene escuela. Entonces son cosas diferentes. Medrano ya trabaja un bateador científicamente. Moya y Epifanio no. Abstractamente, yo veo a su recta, a su curva, a su cambio. Pero Medrano no. Medrano se sienta un día o día antes y mira al equipo contrario. Y científicamente lo mira por el video y todo, sus pros y contras cada bateador. Yo creo que estos pitchers hubieran sido también abridores en los 80 y en los 90. Eso no quepa duda. Kraft Fortel te hubieran lanzado. El caso de Kraft, el caso de Tede, el caso de Medrano. Por decirte algo, por decirte tres abridores, esos muchachitos son abridores en cualquier lado. Es que son tremendos lanzadores. Esos muchachos, Agustín, en cualquier etapa del Big Ball hubieran abierto juegos o relevados juegos o pitchers estelares de sus equipos. Cualquiera de ellos. Fíjate que hemos hablado solamente de los tantos. Sí. Porque no puedo menosprezar a nadie. No. Pero yo te pregunto, Agustín, decime tres pitchers más en otro equipo de primera edición. No. Ah, bueno. Entonces, por eso es que los tantos tenemos problemas graves. Por eso no podemos estar nosotros en décimo lugar. Por eso mismo. Porque tenés a la... Bueno, es increíble lo que tengo que decir ahorita. Yo me siento a ver jugar a los gigantes en la profesional y me quedo asustado. Dios. Que pitcharon cuatro pitchers y lo tanto y ganaron un juego tres a dos. Es un orgullo para uno. Pero es un orgullo también ver a un equipo como los gigantes que tiene siete lanzadores y lo tanto los diez que tenemos nosotros. Y eso para mí es un orgullo. Eso quiere decir que esa gente han hecho trabajo para estar en el equipo profesional. ¿Cuál es el batedor más fino que has tenido vos? Nemesio, Jimmy, Roa, la tercera, Bacio Filio. El más fino. Dos. Derecho y zurdo. Te lo voy a decir ya. Derecho, Roa y zurdo, Nemesio. Olvídate del resto. El resto son tremendos bates, pero esos son... ¿Esos son batedores para todo momento? En todo momento y en todo lugar. No, es que también hay batedores. También hay batedores buenos. No solamente ellos, pero vos me hablas de los mejores. Roa y Nemesio. Ahí. La pregunta de un fanático. Si sacaste a Emergente, tenés dos. A Jimmy, a Ofilio. ¿A quién sacás? ¿Yo a quién traigo? Necesitaba un patazo. Yo traigo a Ofilio. Yo. Yo. Yo, pero yo no... ¿No decís porque juega con vos o porque en verdad lo sentís? A Ofilio lo tengo de ocho años. A Jimmy lo veo de veinte años. Es un tremendo batedor de los dos. Van a poner récord aquí, imbatible. Pero dice Henry Roa que es Jimmy el mejor batedor. No, pero es el rey. Ni puede decir lo que quiera conveniente. Yo digo mi opinión nada más con el respetando a él sin problema. Yo me quedo como Ofilio. Yo. Mi opinión. Me pide tu opinión y yo todo mi opinión. ¿Qué milagro no pusiste arroba entre tus batedores finos? No. Te dije que el mejor batedor es arroba de derecha. No. Y Nemesio. ¿Qué pasa, Agustín? Todo se pasa ahí. ¿Estás bien? ¿Estás activo? No, pero te voy a hacer una pregunta a vos. Ajá. A dónde te la contestar. No, pero antes que me la hagas porque ya sé por dónde venís. No, no, no sabes. Ni te imaginas lo que te voy a preguntar. Mejor presidente de FENIVA. Te pongo Carlos y Nemesio. No, no. No es que Nemesio está comenzando. Ah, yo sabía que me ibas a decir eso. No, no hay comparación. No, no, no. Pero te voy a preguntar. No, como va Nemesio, él tiene un futuro grande. ¿Oíste? Pero Carlos García, yo recuerdo que entramos a China. A China, a Europa. A un congreso. Todos los países. Esperá, esperá, hermano. Entro con él de saco, que yo también como daba el zapato y lo saco. Y él iba de saco normal. Entramos como una cuadra y el auditorio de pie. Sí, sí. De pie. Tenía mucho prestigio. No, espérame. Y me siente de un lado y dice el hombre que está. Entra el, ¿cómo le llamaban a Carlos García? Del béisbol olímpico. El padre del béisbol olímpico. Todo el mundo despido. Y Carlos caminando normal. Sí. Eso es impresionante. Eso no se va a repetir. Impresionante porque vos sos béisbol y los pelos te paran de puto. Cuando ves que un dirigente, la calidad es ese de Carlos García, de Carlos García, la gente se ponía de pie. No, ¿cómo hablaba con Yamamoto? ¿Cómo hablaba con el dueño de los Dodgers? Y yo estoy asustado de las relaciones que tiene. Impresionante. Debería haber un estadio, Carlos García. Debería haber algo de Carlos García aquí con toda su historia y con todo lo que ha hecho. Bueno, ya repasamos el infil. Ya repasamos el lado fil. Rotación de picheo. Ahora, ya fallecieron varios managers. ¿Tu cuerpo técnico de todos los tiempos? Noel. De manager. Noel de manager. Ajá. Coyo de tercera. Mejor coño de tercera, ¿qué has visto aquí? Ah, la puta. Y de primera también. Yo, yo. ¿Tu mejor coño de picheo para variar? Es difícil, hombre. Es difícil. Te voy a hablar de Noel, sí, pero de... ¿De los pocos? Y te voy a contar que no me gusta el cuestionamiento que le están haciendo mucha gente a Noel. Porque Noel está en el cielo. Sí. Entonces la gente no lo conoce. Y cada vez que voy a hablar de Noel me dicen, pero ¿quién es Noel? Y no, no, un momentito, un momentito. Y vuelvo a repetir. Posiblemente que este año, el próximo año, yo me retire y reúne para los récords de Noel. Pero Noel siempre va a ser, siento para mí el mejor man en Nicaragua. El cuerpo técnico de ambos lados, porque ahí me agarrá. Ahí es difícil, es difícil. No quiero... Si tenés tres entrenadores para manejar... ¿El coño de tercera? Para hacer coño de picheo. Ajá. Tres nombres. Ajá. Lenín Picota, Vicente Padilla, Denny Martínez. Vicente Padilla. Ok. Entrenador general. Tenés Marvin Benarra. Tenés Joel Fuente. Y... A quien me digas, está fuera de liga, Joel Fuente. Joel Fuente. Fuera de liga. Fuera de liga. Fuera de liga. Así como estoy, fuera de liga. Joel está fuera de liga. ¿Omar alcanza un cuerpo técnico de todos los tiempos? No, yo aprendería de todos ellos. No te preocupes por eso. Que estando Joel, estando Padilla, estando Noel, estando ellos, uno va a verlo, practicar y cómo juegan y cómo gana el equipo nacional. Sin problema en ninguna clase. Una última pregunta fuera de broma. ¿Por qué Omar Cisneros siempre fue señalado como alguien que movía piso en los cuerpos técnicos? Porque he sido amigo de los peloteros. Pero la experiencia me ha enseñado que uno tiene que hacer su trabajo y que uno se gana pulso a pulso su mérito en el béisbol nacional o internacional. Una confesión de amigo. ¿En cuántos golpes de Estado has participado para quitar managuer? Solamente en la guerra, nada más. Nada de eso que hay en la guerra, sí. ¿A ningún managuer has quitado? No, yo no he quitado. ¿Por movimiento? No, Carlos García, lo he quitado a uno en un avión que iba para el Centropeccano y el Caribe. Lo he quitado a otro en Cuba también. Ya, lo he quitado a otro en Cuba, pero no, pero no, pero no, 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 no. Ese es un cuento entonces, que vos se arruchabas piso. No, 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 eso es un irrespeto, pero no, tranquilo, tranquilo. ¿Estás consciente que te lo han dicho? Yo sí, yo le digo a los coaches nuevos ahora y los managers nuevos, que gracias a Dios me piden consejo a mí, de que hagan su trabajo, pero que el coach que no le esté ayudando que lo quite. Porque el coach que no te ayuda es que te quiere hacer arruchar el piso. Eso es todo, nada más. ¿Te sentís bien protegido y bien respaldado por las autoridades deportivas en tu carrera? Me siento respaldado por los tantos, me siento respaldado por la gente, los gigantes de Rivas, me siento respaldado por la gente, esa gente me siento respaldado. A mí me han demostrado su cariño y su aprecio, la gente de los tantos, su cariño y su aprecio. Y ya veis, yo lo he estado con el licenciado Mauricio Marenco, pero ha sido conmigo, vos sabés como cuando yo soy como salamero, cuando caigo bien, pues la gente me quiere, y si siento respaldado es por esa gente, por la autoridad, por la autoridad, tú hablas del gobierno nada más, porque la autoridad a mí no me quiere ni parada, ni parada, pero tranquilo, yo no como lucha de nada, ya tranquilo. Yo sé que un día esto me voy, no sé si en priorización a la profesional, y voy a estar feliz porque Dios me dio la oportunidad de, primero, de dirigir al equipo nacional casi 20 años, aunque aún no dudan lo que dicen ustedes en los libros, porque que no llevo 39 ganadas en la selección, pero eso tienen en los libros, yo no invento nada. Algunos dicen que cómo es posible que voy a llevar ya 2.000 victorias, que eso no se hace, pero esos son los libros, yo no. Algunos dicen que cómo es posible que allí voy a ir 10 campeonatos nacionales, pero son los libros, yo no, ahí están los campeonatos juntos, yo no, yo no tengo que meter nada. Pero sigue siendo novel para mí, el mejor man es el que ha producido en Nicaragua. Omar, siendo vos manager de Nemesio Porra por mucho tiempo, ¿no te sentís mal que Nemesio no te haya tomado en cuenta en nada, ni para estas reuniones famosas, para mejorar el béisbol? No, lo que me arrecha es que me manda zapatos, chaqueta, y ese no camiseta, yo quiero que me poneme, Nemesio, ¿qué es esa cosa? No, mentira, no, no, el ñato es mi gran amigo, ¿sabes? Y no, 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 tranquilo, él sabe cómo hacer las cosas. Pues es un manager por años. Así es, no solamente... ¿Una asesoría tuya? No, no, pero no, él tiene ahí la gente que puede, tranquilo. Uno tiene que pedirle a la voluntad de Dios para hacer las cosas bien, sin problema. Yo ya no lucho con nadie, ni con mi casa lucho ya, pues yo tranquilo, todo tranquilo. Vos sabés que yo ya no ando en esas cosas, yo normal, tranquilo. Pero sí, sí, me siento, te digo, me siento alegre, feliz y contento de estar con una organización. Bueno, no solamente eso, en Nicaragua hay dos organizaciones estables. En Liga Profesional, los gigantes, en la Liga Primera División, lo tanto. Fíjate bien lo que son las dos organizaciones y gracias a Dios, pues, yo le caigo bien a esa gente, eso es lo que me importa, que ellos estén bien conmigo. Ya el día que me quite, pues bienvenido sea, sin problema. Omar Cisneros, ¿la pregunta que me ibas a hacer? Ya, pero si no me dijiste, hay un juego importante, uno, ¿a quién ponés de manera, hermano? Omar Cisneros. No, hombre, Omar no está ahí. A ver, vencime. Solo están Noel, Everto, Argelio Córdoba, Opa Castillo, Octavio Avea, eso, ¿a quién ponés? Noel el de manager y pongo a Argelio en la raya tercera. A Everto lo pongo el coach de banca y a Copa lo pongo el coach de primera. Un día de esto vamos a hablar en tu programa, voy a ir al canal, hoy quiero explicarle a la gente lo que es Noel el de área para el béisbol nacional e internacional. Lo que ha sido. Lo que ha sido, oíste, lo que fue. No, no, lo que fue, pues, lo que fue. Lo que fue y por qué los libros dicen lo que es hombre. ¿Sabes por qué, Agustín? Porque es fácil que tenga una voz como el mejor y cuando ya uno fallece ya no lo vuelven a ver de ninguna manera. No, esa es la historia, esa es la leyenda, esa es lo que... Ejemplo, yo quiero pasar a Noel por la calidad de Manner que fue en Noel el de área. Por eso no me voy. Vos sabés que he estado odiado en los últimos años. Operaciones, ¿por qué? Operaciones, pero allá. Pero aquí estoy, pues, luchándola. Y te agradezco la oportunidad y yo pensé que iba a hacer preguntas de otras cosas. ¿Qué querés? Y ahí de las cosas que me preguntás no me las preguntaste. ¿Tienes miedo que te corran o tanto? No, eso no. Si te gana la serie. No, esa es la cosa peor que esa todavía que estoy esperando. Me digas, no me la dijiste. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pero cosa? Sí, hombre. ¿De qué te arrepentís en el béisbol? No, que me gusta la comisión de béisbol, eso, eso. ¿Ah, te gusta la comisión? Me encanta. No, los tenés temblorosos porque sos el próximo comisionado. Temblorosos. Sí. Temblorosos que tengo que ver yo. El candidato comisionado sos vos. No, hombre, mi vida es la pelota. Olví a ese esportor. ¿No te sentís capaz de dirigir el béisbol? ¿De quién? No, el béisbol lo dirige Nemesio Porra. No, pero ¿de la comisión? Ah, esa es otra cosa. El béisbol lo dirige Nemesio Porra. ¿No te sentís capaz de ocupar la silla del comisionado? De cualquiera. No tengo problema en eso. Tranquilo, pero yo no me interesa eso, me interesa la pelotita. Pero no me hiciste la pregunta. ¿Cuál de todas? El comisionado, y bueno, me la has preguntado todavía. ¿Qué vas a hacer cuando seas comisionado? ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando seas comisionado? Unir a todo Nicaragua completo. ¿Unir? Unir. Así es. ¿Vas a unir? Sentí que estás desunida la familia del béisbol. Desunida no, sino que unos por un lado, otros por otro lado. Y eso que el ñato pone en orden a todo el mundo para que sepa. ¿Será que pone orden? Sí, que él pone... Muy blandengue a veces. No, 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 yo no sé, se lo dijiste, pues, yo no sé nada. Me lo habías comentado antes. No, 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 pero Nemesio está para que uno le ayude. Y yo te dije, Nemesio... No se deja ayudar, Omar. Bueno, se lo dijiste, pues, también. No se deja ayudar. Bueno, se lo dijiste, pues. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿cuándo nos vamos para China? Nos vamos, si Dios quiere, a Guatemala y el candidato. A China. ¿No te gustaría dirigir la U23? Yo diría lo que quieras. No, usted dice China por otra cosa. No andan periodistas ahorita en China. Sí, pero no, yo voy en el siguiente vuelo. Lo has comido en el siguiente vuelo. En la zona y tumbó el cerco Marcinero.